El reino espacial toma fotografías del cielo, está hablando del reino de los cielos. ¿Qué le fue el gozo de qué le pasó? Corríase y alabre a Dios. Eso no se haya visto nunca antes. Que tomara fotografías del reino de los cielos, una nave espacial. Pero lo más grande del asunto es que es una nave espacial rusa. Y miren lo que dice aquí. Un científico alemán, un astrofísico alemán que trabaja con los rusos hace como 10 años. Se llama el doctor Kurt Bauer, astrofísico. Le contó a los reporteros en la ciudad de Magdeburg, en Alemania, que la nave rusa había pasado más allá del planeta Plutón. Ese es el planeta más lejano. Y cuando pasó más allá de Plutón, estaba enviando fotografías a la Tierra continuamente incesantes. Y el científico ruso, científico alemán, contaba a estos reporteros, que cuando esa serie de fotografías llegaban a la Tierra, de pronto, la oscuridad típica del espacio exterior que venía en la fotografía, comenzó gradualmente a dar lugar a la presencia de un túnel de luz con colores como el del arco iris. Más allá del Plutón, bendito sea Dios. Y dice este científico, dice, Y la nave espacial entró en el túnel, se metió por el túnel. Y cuando entró por el túnel y salió al otro lado del túnel, nos quedamos atónitos porque nos encontramos entonces con un territorio que salía en la fotografía, que no lo hay en la Tierra de tan bello, lleno de colores verdes y amarillos. Mi alma te alaba, Jesús. Se metió en el mismísimo reino de los cielos, en el cielo de Jehová. Y a la distancia pudimos ver en ese territorio personas, gente, que comenzaban a entrar por las puertas de una enorme ciudad que tenía murallas y que literalmente resplandecía bajo una intensa luz dorada. Los que conocen la Biblia saben por qué. El resplandor es dorado. Si usted no lo sabe, amigo, porque esa ciudad es de oro toda. Es la Nueva Jerusalén. La ciudad del cielo. ¡Hoy soma la hora! ¡Aleluya! La nave rosa envió fotografías de la ciudad celestial. Y gente entrando por las puertas. Oiga, ese punto. Es un punto tan... dramáticamente bíblico y de una doctrina bíblica profunda. Esperemos sobre eso más luego. Dice, la nave envió cientos de fotografías como esta hacia la Tierra antes de que un problema mecánico o causado por alguna fuerza exterior dañara las cámaras de la nave y dejó de enviar fotografías. Ya había enviado lo que tenía que enviar. ¡Aleluya! Cuando Dios termina se dañan las cámaras. ¡Aleluya! 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 Porque el doctor Bauer, el científico alemán hace más de 10 años que está con los rusos goza de una confianza tremenda con ellos y si él dice algo no es fácil contradecir. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, el doctor Bauer dice que los soviéticos consideran la fotografía como un secreto de primera magnitud. Un secreto de Dios imagínense alabro que él vive. Ese no es un secreto militar es un secreto de Dios que le reveló un secreto grande a los rusos. Se ha glorificado el Señor Jesús. Ahora dice pero ellos no tienen intenciones de publicar en el cercano futuro ninguna de estas fotografías. Y el científico alemán dice esta palabra. Dice como ateos que son los soviéticos son muy sensitivos a cualquier conocimiento de vida después de la muerte y están buscando todas las contestaciones antes de hacer ninguna clase de anuncio dice el doctor Bauer. ellos realmente no estaban buscando el cielo para los que crearon esa nave fue para fotografiar los planetas lo menos que se imaginaba quién iba a fotografiar la ciudad de nuestro Salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice la verdad dice el científico alemán es que la nave había pasado ya más allá de Plutón y se dirigía hacia lo más profundo del espacio exterior cuando 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 las asombrosas fotografías comenzaron a llegar según la nave fue entrando en ese túnel de luz que está antes de entrar al reino de los cielos dice que todos los esfuerzos para conseguir comunicación con la nave fallaron pero hicieron planes de seguir por meses insistiendo en conseguir nuevamente contacto con la nave espacial rusa y entonces dice un caballero francés que es un parapsicólogo que se llama Marc de Goiz dice que realmente es asombroso las declaraciones del doctor Bauer dice ese caballero dice porque la verdad es que los hombres pueden tener alucinaciones pero las cámaras no pueden mentir a nave lo que le ama y entonces ese parapsicólogo dice y lo más asombroso de todo esto es que las fotografías soviéticas muestran una experiencia similar a la que mucha gente que han muerto y han vuelto a la vida han tenido y han relatado después de volver atrás otra vez con la gente de verdad la gente dice y que y se y Gracias.